¿La derrota hoy en Cartagonova, cómo lo ves? ¿Cómo veis la situación ahora mismo? Bueno, creo que no ha sido un buen partido del Elche, creo que Cartagena sí que ha empezado muy bien el partido, ha empezado dominando y bueno, al final creo que es justo ganador y bueno, nosotros creo que hoy tenemos que sacar cosas para corregir creo que es momento de que pase este tipo de cosas y bueno, creo que para nosotros es nada preocupante creo que tenemos que seguir trabajando, deberíamos de hacer dos buenos partidos y bueno, Cartagena han sido superior y bueno, como he dicho antes, es justo vencedor ¿Un disparo a portería en todo el partido? Sí, quizás ese es el resumen un poco de lo que se ha visto en el terreno de juego, sobre todo a nivel de juego y a nivel de quizás de intensidad también en muchas fases del partido en esos duelos pero ya te digo que seguramente hoy se ha quedado muchísimas cosas para corregir y de cara al futuro nos vendrá bien ¿Se van acortando los tiempos? ¿Se acerca la liga? ¿No estáis preocupados? ¿Esperáis los fichajes? Bueno, nosotros estamos centrados, seguid trabajando y como he dicho siempre, tenemos una buena base se ha visto en otros partidos que el equipo ha competido muy bien, que tiene también recambios y obviamente esperamos que vengan fichajes para completar plantilla y como he dicho siempre, el contrante mejor, pero sabemos cómo está el mercado sabemos los condicionantes que hay con el tema que la liga te exige, con el tema del límite salarial, con todo hay que tenerlo todo muy en cuenta para que los jugadores que vengan no tengan ningún problema en ser inscritos tal como vengan entonces bueno, estamos un poco en eso, creo que el club sigue trabajando a destajo para completar plantilla pero ya te digo que no es una preocupación Hoy el club ha notificado la salida de Salinas, ¿cómo lo habéis dejado al travestiore? Bueno, al final era algo que se podía sospechar ya con el fichaje de Klerk ya creo que la posición lateral izquierda está completa y creo que lo mejor para Salinas en su progresión, en su próximo paso natural era hacer un año en segunda división, un buen año y creo que está en un buen sitio para poder hacerlo y dejarlo les vaya muy bien ¿Y regreso en tu tierra? ¿Cómo te has sentido en el regreso a pesar de que no has podido jugar por molestias? Bueno, la verdad que sí, esa es la espinita de no haber podido jugar y bueno, dentro de ser un partido amistoso y pretemporada pues era un partido que me hacía mucha ilusión jugar y bueno, un poco dolido por no hacerlo pero bueno, muy especial la vuelta al Cartago Nova todo el cariño de la gente que se ha visto la verdad que estoy muy agradecido tanto como a la afición, al club y sobre todo a Paco y a Manolo por el detalle que han tenido conmigo tan bonito y muy agradecido ¿Qué te sucede exactamente? Bueno, de la lesión con la que terminé pues bueno, al final siguen rompiendo adherencia y en ese proceso aparece el dolor que es lo que te impide seguir al final el nivel muscular está bien pero ese dolor es lo que me impide tener esa continuidad con el resto del grupo Gonzalo, decía la afición que si veréis te había dado un abrazo también te había sido una oferta para próximos años Bueno, yo con Manolo hablo mucho por muchísimos temas tengo una buena relación con él y entre broma y broma siempre me lo ha sacado pero él sabe que perfectamente donde está mi cabeza tengo un trato con el Elche, estoy encantado y la verdad que ahora mismo no me planteo nada que no sea estar en el Elche Un cártel para el recuerdo que además lo tiene físicamente y supongo que a la familia también le enunzará un poco aquella salida un poquito más complicada Sí, pero al final ya te digo que estas son cosas que tiene el fútbol al final creo que es un cartel que cierra un círculo creo que mi relación con Paco y con Manolo es buenísima y se ha visto obviamente al final son cosas de fútbol que pasa como pasa en cualquier casa pero creo que al final creo que esto demuestra al final la buena relación que mantengo con ellos durante estos años y no hay nada más que eso ¿Has visto que en el Cartagena queda mucho todavía para empezar la temporada? Sí, la verdad que un poco en la tónica del año pasado creo que es un equipo que juega muy bien con balón ha salido muy intenso en nuestra presión nos ha dificultado mucho y creo que bueno que tiene buen avaso del año pasado y si los fichajes que han traído son capaces de adaptarse bien creo que puede ser otro gran año en segunda división Gonzalo, ¿qué le dirías al aficionado del Elche? 20.000 aficionados ya, 20.000 abonados Es una locura, no nos planteamos la verdad que sí teníamos la decisión de que pasara esa barrera de los 20.000 pero para nada nos esperábamos que a esta altura fueran ya 19 y como decía antes casi sin fichajes creo que es una respuesta magnífica creo que es el momento de dar un paso al frente en cuanto a club y institución y seguramente va a ser un año muy bonito ¿Vale? Muchas gracias Vosotros conseguir nuestra tercera victoria consecutiva en la pretemporada y al final hoy han sido ellos superiores y tenemos que hacer aprendizaje y autocrítica para seguir mejorando ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy? porque la verdad es que los goles primero el balón ha parado donde han marcado solo libre de marca que ocurre en ese gol y luego en el segundo quizás ha habido un pequeño despiste y se han metido hasta dentro de la cocina Pues la verdad es que ellos han sabido aprovechar las oportunidades como tú bien dices el primero el balón ha parado que han sido hoy fuertes en el remate y la segunda un pequeño despiste que al final ellos en regla general han estado mejor que nosotros tenemos que reconocerlo y que nos sirva a nosotros para prepararnos ¿Hay que estar preocupado? ¿Uno hay que estar preocupado? ¿Sería un error preocuparse? No, obviamente hay que hacer autocrítica porque al final debemos aprender siempre de los errores pero al final sabemos que es pretemporada que esto forma parte del juego de las experiencias y del aprendizaje ¿Cómo ves el equipo? ¿Todavía han llegado más fichajes? Están solo el de Clary y el de Ponce porque ha renovado bueno, ha fichado pero es como una renovación ¿Cómo ves el equipo? ¿Le hacen falta jugadores a Stelche? Ahora mismo con lo que tenemos sinceramente lo que tenemos que centrarnos en nosotros tenemos un buen grupo prácticamente muy parecido al de la temporada pasada que nos dio muy buenos frutos así que tenemos que confiar tanto en el equipo en el cuerpo técnico como en todo y seguir en esta línea Hoy ha salido un jugador como Salinas que venía a hacer una buena temporada en su equipo, en Unionistas ¿Cómo habéis visto la salida? Porque llegó Kler y evidentemente Kler y Mujica pues cierran un poquito el paso al chaval canterano Pues sí, Salinas es un muy buen compañero y un muy buen futbolista seguramente va a seguir creciendo allá donde vaya y aquí nosotros siempre vamos a esperar con los brazos abiertos a su vuelta porque es un jugador que va a ser importante seguro ¿Qué le dirías al aficionado del Elche? Que hoy ha escuchado esta derrota y que a lo mejor se puede empezar a preocupar un poquito Bueno, que nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir en nuestra línea sabemos que a veces queremos queremos hacerlo lo mejor posible y hay veces que no sale que muchas gracias también a los que se han podido desplazar hoy hasta aquí porque al final es bonito calentar en la banda y escuchar su apoyo y el sentimiento así que nada a seguir todos de las manos de la misma línea como la temporada pasada ¿Estáis sorprendidos? ¿Casi 20.000 abonados? Pues sí, también la verdad es que es algo que nosotros lo hablamos dentro del vestuario y casi que nos pone los vellos de punta escuchar tantos aficionados a la altura que estamos es muy bonito para nosotros y para seguir haciendo historia en el club ¿El objetivo puede ser los 25.000? Sería un bonito número, la verdad nosotros a los que estamos a día de hoy estamos sorprendidos y es de agradecer enormemente todo el esfuerzo que están haciendo así que de verdad que gracias a todos Muchas gracias a ti No, gracias a ustedes